¿Por qué le quitaron eso al smoker, tío? Que te sigue ahogando hasta enganchado, tío Eso estaba guapísimo, tío Hasta con el boomer, eh Si el smoker te atrapa y te explota el boomer Sigue ahogándote, tío Qué guapo el detalle ese Es que eso es realista, tío En el E4D2, el smoker hace eso y no lo sigue ahogando, tío Cosas que molaban del E4D1, tío No se mueve, tío Pensaba que... Mira qué detalle más realista, eh Ahora sí que la pilló Es que es brutal De acuerdo, probé en el E4D2 si funcionaba y no funcionaba eso después Deja que te cure, por favor Deja que te cure, por favor тиán deórmodo...